Y es que tú, Señor, cada día me llenas Aleluya, dice Es que tu amor ha llegado a mí Llenándome, ahora puedo ser conmigo Lo que se cree, amigo de Jesús, vamos con las palmas Y levanta tu mano y dice Jesús te amo, Jesús te amo Y cada día quiero más, y cada día quiero más de ti ¿Y de quién dice? De ti De ti Yo quiero más de ti Porque oye, cuatro razones tú eres Y es que me das la fuerza cuando yo no puedo Y es mi vida, eres la luz que logra mi sendero Eres aquel que cuando cae con mi vuelta no juzga Sino que suena mis heridas y mis manos levanta Pues tu amor es grande Oye, dice inmenso Inmenso Y yo puedo Y yo puedo editar lo que es Jesús te amo Jesús te amé Dice el foro Y cada día quiero más Y cada día quiero más de ti Aleluya De ti De ti Yo quiero más de ti Dice Oye Y es que tú me dices La vida Y Y que yo puedo hacer Si no estás conmigo Señor Y es que tú Señor Cada día me llenas Oye, como dice mi corazón Mi corazón fuerte y la siento Y poquito a poquito yo seguiré Con el que unge mi cabeza Solo siempre Tú Solo tú Y me llevas que tú Entrego con mi corazón Y ahora te muevo en la luz puesto En ti Mi corazón Yo sigo Porque tú pasaste El mejor te obligó Y aunque la montaña sea alta Y yo no pueda ver Yo pasaré al otro lado Y te alabaré Jesús te amo No Jesús Ay yo te amo Y cada día quiero más Y cada día quiero más ¿De quién? De ti Dilo una vez más De ti Otra vez más De ti Y yo quiero más de ti Aleluya Dice Tu amor Y es que tu amor es grande Y es inmenso Y es santo Y yo puedo Y yo puedo gritar Pues tu amor es grande Y es inmenso Inmenso Y yo puedo gritar Lo que Jesús te amo Dar un aplauso Al rey de reyes Señor de señores Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!